¿Existe política cultural en el Perú? ¿Existe una visión clara acerca de los objetos culturales necesaria para crear protocolos que normen su manejo? ¿Cómo generar consensos en la sociedad acerca del uso de estos objetos? ¿Debe ser el Estado el actor hegemónico en el manejo de las colecciones? ¿Sabemos cómo lograr que las colecciones sean socialmente útiles? ¿Cómo resolvemos el hacinamiento y el pésimo estado de conservación de nuestros materiales culturales? ¿Cómo involucramos a la sociedad en general con los mensajes que los objetos pueden transmitir? Son algunos de los cuestionamientos que se han oído durante todo el día, en varios de los ponentes, en las preguntas, y que Ula Holmquist, Claudia Porto y Rafael Vega nos van a ayudar a consolidar para irnos con un mensaje final. En primer lugar, invitaría a pasar a la señora Claudia Porto. Claudia Porto nos acompaña desde Brasil. Ella es licenciada en museología por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Tiene una maestría en dirección de empresas por la Universidad Federal de Río de Janeiro y una especialización en gestión de archivos en UIA, Italia, Fiocruz, Brasil. Es miembro del Comité para el Desarrollo de Colecciones Comcol del ICOM y de la Junta del Comité Brasileño del ICOM. Ha dirigido la Casa Museo de la Marquesa de Santos, fue coordinadora de artes del British Council, asesora técnica del Museo de la República y actualmente es profesora del MBA Gestión de Museos en la disciplina de redes sociales de la Universidad Cándido Méndez de Río de Janeiro y consultora de museos para proyectos en el área digital. Desde el 2017 es museóloga de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de Brasil. Bienvenida, Claudia. Buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Vice por traerme aquí. Y estoy muy desculpada por hablar en inglés. La próxima vez en español, lo prometo. Ok. Voy a interrumpir ahí y a la traducción. Sorry. Buenas tardes y muchas gracias a la Fundación Vice por haberme invitado acá. Y me disculpo por hablar inglés. La próxima vez les prometo que hablaré en castellano. Pero que le den seis meses, por favor. Esta ha sido su tarea para hoy día. Esta ha sido su tarea para hoy día. Es decir, las colecciones como forma de contribuir de forma significativa a la ciudadanía y para generar el pensamiento crítico. Y un medio para desarrollar el desarrollo social. Entonces, voy a comenzar con ciertos ejemplos de Brasil. Tanto relacionado a museos como iniciativas de redes sociales. Ok. Todo lo que voy a decir hoy día va a estar relacionado a estas ideas. Las colecciones pueden ser herramientas superpoderosas, ya que pueden mejorar el entendimiento. La responsabilidad en usar las colecciones para debatir los desafíos sociales y las dificultades difíciles que enfrentamos hoy día. Como instituciones públicas, tenemos una responsabilidad para la sociedad como una sola. Podemos usarlas para responder a los diferentes retos sociales y las dificultades que encontramos. Y es una responsabilidad de las instituciones públicas. Preservar es compartir y eso es algo muy importante que recordar. Para poder existir de forma sostenible, ustedes como instituciones tienen que ser relevantes para sus comunidades. Y no solo relevantes en sus roles académicos. Es una clave desarrollar la habilidad muy difícil de poder escuchar. Y a veces pensamos que estamos escuchando, pero la verdad es que estamos escuchándonos a nosotros mismos, a nuestras opiniones. Es un nuevo mundo hiperconectado y nosotros tenemos que aprender a hablar en ese idioma. Este es un mapa de los museos en Brasil y esta es una plataforma en línea. Brasil tiene más de 3,700 museos, 65% de las instituciones públicas. Tenemos IBRAM, que es el instituto de museos brasileño para los museos. Es una autoría relacionada con lo que era el Ministro de la Cultura. Ahora es otro ministro, el Ministro de la Ciudad. Y es un instituto de museo, que es un instituto de museos. Es el Instituto Brasileiro de Museos. Y esta, que caía antes bajo el Ministerio de Cultura, ahora tiene otro nombre, que es el Ministerio de la Ciudadanía. Tenemos el Estatuto de Museos, que es la Policía de Museos de Museos en Brasil, que aborda los museos federales, estadounidenses y municipales, tanto privados y públicos. Tenemos dos campañas anuales que son muy importantes para promover museos. También la Semana Nacional de Museos en Brasil. Y la otra, en el segundo semestre, es la Primavera de Museos. y la cosa más importante es que, según Ibram, durante estos dos eventos, normalmente, tienen un aumento de visitantes aumentando 80%. Así que, año tras año, esto ocurre. Y esto es realmente muy importante para los museos, promover los museos y ayudar a los museos a obtener más audiencias y a ser más sustentables, también. Tienen dos campañas anuales en Brasil. Una que se llama la Semana Nacional de Museos, que también está alrededor del Día Internacional de Museos, o el Día Internacional de los Museos. Y también tienen lo que ellos llaman la primavera en los museos. Y durante esa primavera, es importante saber que Ibram, en esos dos eventos, alza su número de visitantes por un 80%, ayudando a diseminar los museos y creando sostenibilidad. El primer museo que les voy a mostrar es el Museo del Día Internacional de los Pueblos Indios, el Museo de los Pueblos Indios, que está en el Río de Janeiro. Es un museo etnográfico. Tienes una foto de los tipos de colecciones que tienen. El primer museo que les va a mostrar es el Museo del Indio, que es el Museo sobre los Pueblos Indígenas, está en el Río de Janeiro. Es un museo etnográfico y más o menos esta es una idea de lo que contiene. Y lo que creo que es muy hermoso, que este museo tiene como práctica, es este sentido de la confianza que se desarrollan, porque están permanentemente investiendo en la cualificación de la colección por representantes de los grupos étnicos. Así que invitan los pueblos indígenas, los chiefs y los pueblos de diferentes tribos a ver la colección, a interactuar con la colección. Y desde eso, se obtienen nuevas narrativas, se obtienen, a veces, una nueva significación a los objetos, y también nuevas significaciones. Algo que es muy hermoso sobre este museo, es que tienen un sentido de pertenecimiento, porque están permanentemente invirtiendo en su colección, y lo hacen trayendo diferentes representantes de las comunidades indígenas, invitando a los jefes o a otras personas para ver e interactuar con sus colecciones. Y de ahí van sacando nuevas sabidurías, nuevos significados. Otro museo es el Museo de Inmigración de Inmigración. Como museo, es muy nuevo, se inauguró en 2014. Fue un memorial, y tiene una historia muy anciana en Brasil, pero como museo, es un museo muy nuevo. Otro museo es el Museo de la Inmigración de Brasil, que es un museo bastante nuevo, data del 2014. Es como un recordatorio. La inmigración viene de tiempos históricos en Brasil, pero este es un museo nuevo. Sua misión es promover el conocimiento y reflexión sobre la inmigración humana en una perspectiva que privilegia la preservación, comunicación y expresión del heredito cultural, de las distintas nacionalidades y etnicidades que contribuyen a la diversidad de la formación social de Brasil. Así que están hablando muy mucho sobre el pasado, pero también sobre el presente. Entonces habla mucho sobre el pasado y el presente. Este es un ejemplo de una exhibición en la que recogieron objetos por Internet. They published this banner and press releases and there was a huge campaign saying, Does your family have a special recipe, notebook, something that is very precious, very old. Do you have something like that? We are interested in that. Esta es una exhibición de ciertos artículos que se recolectaron a través del Internet. Lo que hicieron fue publicar una campaña en los medios y esta campaña preguntaba si su familia tenía un recetario antiguo o algo así que sería de interés de ellos. Les decían, esto nos interesaría. Y ellos tenían un formato y tuvieron un formato. Y a lotes, ellos tenían un formato de feedback de diferentes familias en Sao Paulo. y se han cortado esto, y se han encontrado con las familias en la segunda fase del proyecto. Se han encontrado con las familias, se han compartido lo que el museo era todo lo que era, y lo que los libros estaban todo lo que era para las familias. Entonces, hubo esta hermosa conversación muy larga, y luego hubo una exhibición como resultado. Las familias compartieron los significados de qué era que significaban estos cuadernos para ellos. Esto eventualmente llevó a la exhibición. Y algunos de los libros ahora son parte de la colección de los museos, y otros fueron regresados a sus familias. Parte de los cuadernos ahora pertenecen a la exhibición, y otras partes fueron regresadas a sus familias. Otro ejemplo es el Museo del Samba. Es un museo privado, un museo muy pequeño. Está justo en la pared de una favela, Mangueira, que es parte de la historia del samba en Río de Janeiro. Otro museo es el Museo del Samba, es un museo pequeño y privado. Está justo a las afueras de la favela Mangueira, y cuenta parte de la historia del samba. Todos los objetos en el museo fueron recogidos, visitando las familias que mantienen los objetos. Y el compromiso del museo es jugar un papel social, en el museo de la historia del museo. Los artículos fueron recolectados visitando diferentes familias, y el compromiso que tiene el museo es de tener un rol social reasegurando el significado de que significa ser brasileño. En la historia y el legado de la samba y sus agentes, empoderando a la comunidad afro-basilera dentro de la sociedad. Sí, dos ejemplos de este museo. Este es muy hermoso. Este es el proyecto de Porta Bandeira. Porta Bandeira es la figura femenina que se ve a la derecha. Es muy típico del carnaval en Río de Janeiro, las escuelas de samba. Y la cosa fue que los Porta Bandeiras no tenían una voz en el samba. Estaban solo las figuras que estaban ahí, hicieron su cosa y eso es. No habíamos hablado con los otros, y no había consciencia de la importancia de su papel. Así que el museo invitó a los Porta Bandeiras a hablar. Aquí tenemos una figura muy bonita que es la Porta Bandeira. La Porta Bandeira es la figura femenina que está en la imagen. Y son algo típico que uno ve en el carnaval de Río y también en las escuelas de samba. Pero lo que pasaba es que las Porta Bandeiras no tenían una voz. Eran simplemente figuras que aparecían en los diferentes festivales. Entonces, lo que hizo el museo fue comunicarse con las Porta Bandeiras para enseñarles su importancia en su rol. El museo invitó a los Porta Bandeiras a compartir sus problemas entre ellas. El museo invitó a los Porta Bandeiras a compartir sus problemas entre ellas. Y algo que aprendieron fue que cuando ellas compartían sus problemas, entendían que las demás también tenían esos mismos problemas. Ese fue un nuevo hallazgo para ellas. Y desde luego, de esa conocimiento, se convirtieron un proyecto, no desde el museo ni más, sino para las Porta Bandeiras a ellos mismos, de empoderamiento. Y empezaron a luchar por cosas que antes no pensaban que hubieran podido hacer. Y la otra cosa fue con las escuelas. Los profesores de algunas escuelas de la Favela de Mangueira vinieron al museo diciendo que se han notificado que los niños, se escondían sus cabezas, porque el modelo que tenían, el modelo de cabezas, el modelo de cabezas, los cabezas, las mujeres que ellos vieron en sopa operas, y así, y así, no eran orgullosos de lo que eran. Y los profesores notaron eso y hablaban con el museo sobre eso. Otra cosa que ocurrió fue en las escuelas. Los profesores se acercaron al museo. Los profesores contaron que los niños escondían sus cabellos, los escondían porque se sentían avergonzados de ellos. No cumplían con el estándar de lo que se ve en la telenovela, de las mujeres con el pelo rubio. Entonces, no se sentían orgullosos. Y luego, la respuesta del museo fue un día de belleza, donde los niños, aprendieron sobre la importancia del samba, y la importancia de los afro-brasilienses en la historia del samba y la economía de la ciudad también. Y después de eso, tuvieron un debate con los niños, y invitaron un caballero que interactuó con los niños para crear diferentes caballeros con muchas colores, y formas, y todo. Y de eso, crearon un álbum de fotografías que se transformó en una exhibición. y, por supuesto, toda la escuela y todas las familias fueron invitadas. Entonces, la respuesta del museo fue hacer un día de la belleza, donde, bueno, invitaron a los niños al museo, les hablaron de la importancia del samba, la importancia de la cultura afro-basilera, también su, cómo afecta la economía en la ciudad. Y después tuvieron debates, invitaron una estilista que hizo diferentes peinados con diferentes colores y formas. a todos estos, les tomaron fotos que eventualmente se convirtieron en una exhibición. Invitaron, por supuesto, a la exhibición a los niños y a sus padres. Y esta fue una acción que no tomó ningún dinero, fue simplemente una colaboración entre el fotógrafo, el estilista, y el fotógrafo, el museo, y la escuela. Y esta fue una acción que no tomó ningún dinero, fue simplemente una colaboración entre el fotógrafo, el estilista, la escuela, y después de eso, la escuela, los profesores, le dijeron al museo que era completamente diferente la manera que esos niños se venían. Así que, era muy importante la identidad de esos niños. Y después de eso, los profesores le comunicaron al museo que había completamente cambiado la forma en que los niños se veían a sí mismos. Es decir, había cambiado su propia identidad. Now, I bring a brief example about the Congress of Brazil. Este es un ejemplo del Congreso del Congreso de Brasil. The Chamber of Deputies is, the whole Congress was built by architect Oscar Niemeyer in the 60s. La Cámara de Diputados y el Congreso en su totalidad fue construido por el arquitecto Oscar Niemeyer en 1960. Es un ícono del modernismo y también es un patrimonio de la UNESCO. So, we have all these kinds of cultural and historical items in our collections, documents since the 1823, rare books, audiovisual items, museum items and modernist panels integrated to the buildings. I'll show you. And we have all these cultural and historical articles and historical articles more than a million documents from 1823, rare books, audiovisual articles, other articles from the museum and modernist panels integrated into the building. Such as this one is a very big canvas from Dika Volkanti in the back and in the front you have furniture from, by Oscar Niemeyer. I didn't get the names. Oscar Niemeyer. Los muebles en la parte de delante son por Oscar Niemeyer y el mural en la parte de atrás es Dika Volkant. Y estas a su lejos son de Dikovac, y estas asulejos Y estas a su lejos son de Dikovac. Y la cosa es que la Cámara de Diputados es una institución El objetivo de la Cámara de Diputados no es ser un lugar artístico, sino tiene otros objetivos. Entonces, podían ver en la foto anterior la desorganización que a veces se da alrededor de esos artículos. Los principales problemas que tuvimos son la falta de apoyo de la institución, los gestores de la institución, los gestores de la institución, la falta de comprensión y la apreciación de las colecciones. Algunos de los problemas que enfrentamos fue una falta de apoyo del personal de la institución, de los administradores y diferentes actores, falta de entendimiento y apreciación sobre las colecciones. De ahí tuvimos un abordaje inadecuado sobre la preservación de los objetos, la falta de trabajo de equipo en respecto a las colecciones y los recursos muy limitados. Porque todas estas colecciones tienen la responsabilidad de diferentes departamentos. Y todas las colecciones están bajo la responsabilidad de departamentos diferentes. No caen la responsabilidad solo bajo un departamento. Pero no, solo tengan la responsabilidad de la empresa o bajo la ley penalizada. No, así es act Truma Jimena o entre otros 11200 año. El dealaje de las palabras great crosshcolas y el tal de , Tenemos un plan de cá beneficio de la Man forests de la plana institucional que fue creado en muy colaborativo y inercizante proyecto. y tenemos un programa de aprendizaje desde el 2012 también. Sin embargo, se estableció una política de preservación que fue firmada por el Congreso en el 2012. También tienen un plan de gestión de riesgo que fue un proyecto de inmersión y tuvieron en el 2012 la parte educativa. Este programa de aprendizaje es que cada año creamos un número de actividades, exhibiciones, publicaciones, lecturas, pero también labos viajantes, donde creamos pequeños laboratorios de restauración en el medio de las áreas donde los políticos y los visitantes van para que puedan ver un poco de trabajo que hacemos. En el programa educativo tenemos todos los años diferentes actividades, exhibiciones, publicaciones y también laboratorios móviles de restauración, y estos los llevamos a diferentes áreas y se establecen en el medio donde actúan los políticos o visitantes para que puedan ver lo que están haciendo. And how did we achieve all this? One thing, we had to find strategic godfathers, people that really bought the idea of the importance of preservation. We had a collaborative approach permanently, all through the way, and persistence, persistence, persistence. Otherwise, you'll get nowhere. ¿Y cómo pudimos lograr esto? Tuvimos que buscar a padrinos estratégicos, personas que realmente entendieran la importancia de la preservación. Luego tomamos un abordaje colaborativo y tuvimos mucha persistencia y persistencia y más persistencia. There's people that don't like very much to see us when, you know, because they know we are going to persist on something. And we now are in a very different phase in the camera. We didn't get everything that we want. We still have limited resources, but it's much better now than it was before. This is only to say that it was very difficult for us because we were trying to care for the collections in an institution that was not collection, preservation-oriented. So this was very difficult, but it is possible to be achieved. There's people that don't like to see us, because there's people that don't like to persist. But now they're in a different phase in the camera. They're still with limited resources, but they're in a better position. And this is our team at the Preservation Department. So now talking about the internet, our colleague here talked about the horrible disaster of the museum, National Museum in Rio de Janeiro. But what I wanted, it was a horrible fire. It destroyed most of the collections. But what I wanted to bring here was a quick response that the museum had through the internet. They created this website after the fire, where they established a dialogue with people. They updated people about the findings, about what was going on in the newspapers. And also they had information about how you could support the institution and how you could contribute as well as a volunteer. And they were not hearing. And now we're going to talk about the internet. Our colleague mentioned the terrible disaster that occurred in the Museum of Rio. It was an earthquake that destroyed the majority of collections. But the Museum of Rio had a quick response. They created this internet page where they established a dialogue with different actors, periódicos y demás. Y también informaron cómo las personas podían apoyar o contribuir. It's important to understand that in this way they owned the story. Because there were a lot of rumors and lots of things going on in the press. And then they had another way to talk about the facts. And also they had, they launched this Museo Nacional Vive. Fue importante que entendieran y que se convirtieran en dueños de la historia. Porque habían muchas alegaciones, la prensa estaba hablando. Entonces salieron con, sorry, what was that? Se creó el Museo Vive. Que es un slogan. Que es un slogan? Y también crearon el Museo Nacional, un lugar que se construyó de personas, donde hablaban sobre los investigadores, los profesionales que trabajaban en el museo de diferentes formas. Y, por supuesto, hablaban sobre la importancia de los visitantes y de los estudiantes. Y trataban de mantener en contacto con las personas en general, con la sociedad, a pesar del desastre horrible. Y trataban de mantener una conexión. Este es el Museo Paulista, que es un museo universitario en la ciudad de Sao Paulo. Y que tiene una colección muy especial relacionada a la época imperial de Brasil. Este museo fue cerrado. Fue cerrado en 2012. Para ser reopened en 2022, tenía problemas muy serios en la estructura del museo, así que tenía que ser cerrado. Este museo fue cerrado en el 2012. Su reapertura está programada para el 2022. Tuvo problemas muy serios en términos de la estructura. Pero son muy abiertos también, en muchas maneras. El departamento de aprendizaje es muy activo. Pero también publicaron toda la colección de fotografías y pinturas en Wikiglam, para conseguir accesibilidad a la colección. Y también publicaron todas las fotos y las pinturas en Wikiglam, para conseguir accesibilidad a la colección. Entonces, esto le dio a un aumento de aumento de observaciones de observaciones, y, por supuesto, por supuesto, objetos que no hubieran sido visto porque el museo se había cerrado. En esta forma, están ahora siendo vistos en el mundo. Y, por supuesto, en Wikiglam, puedes acceder la información y publicar la información en otras lenguas también colaborativamente. Y también pueden analizar cómo los visitantes reutilizan las imágenes y tal vez usarlo como una inspiración para nuevas investigaciones, nuevas progresiones, nuevos programas de aprendizaje. Otro ejemplo es sobre las colecciones que abordan temas difíciles. Otro ejemplo es sobre las colecciones que abordan temas difíciles. Este es algo que va a leer, esto fue algo que fue publicado en un periódico, Queer Museum, que Queer Museum es el nombre del museo. Es una exhibición, el arte brasileño abre después de un cierre debido a presiones que había recibido el patrocinador anterior de parte de grupos derechistas y fundamentalistas. Y luego se abrió en el 2018, seguiendo la campaña de financiación más exitosa que se ha lanzado en Brasil, y con su apoyo fuerte de grandes sectores de la sociedad brasileña. Reabrió en el 2018, con una de las campañas más exitosas de crowdfunding en Brasil, y con apoyo de grandes sectores de la sociedad brasileña. Entonces perdieron al patrocinador, pero pudieron hacer la exhibición de todas maneras a través de crowdfunding. ¿Consiguieron alrededor de 700 mil reales a través de crowdfunding? Otro ejemplo es Museum Week, que es una campaña global que comenzó en Twitter. Así que esto es para nos recordar que debemos encontrar visitantes donde están, y no solo esperar que lleguen a nuestras instituciones. Esta es Museum Week, o Semana del Museo, que es una campaña que se inició en Twitter, y realmente se trata de ir a buscar a los visitantes donde ellos están, no solo esperar a que ellos entren al museo. Y ahorita los visitantes están en Internet. Y este año, coordiné la semana de Museo en Brasil, y tuvimos una asociación con IBRAM. Y fue muy hermoso, porque el tema principal fue las mujeres en la cultura, para la semana de Museo de Museo este año. Y vieron todas estas instituciones de todo el Brasil y de todo el mundo hablando de sus colecciones, las figuras femeninas, los científicos, los artes, los profesionales, en sus colecciones de todo el mundo. Y este año yo coordiné la semana de los museos, también con asociación en Brasil, con asociación de IBRAM. Y este año fue las mujeres en la cultura. Y fue interesante ver como muchas instituciones alrededor de Brasil colaboraron con sus colecciones hablando de muchos diferentes aspectos, las mujeres, las figuras, los científicos, las científicas, etc. Estas son algunas estadísticas para ustedes. Estas datan de hace dos años. Este es el mapa, y en Sudamérica ven los 262 participantes. Y ahora tenemos, este fue el primer o segundo día, no estoy seguro, de la mapa este año. Así que puedes ver, o no puedes ver, pero puedo. En Brasil tuvimos 3,000. Creo que tuvimos 4,000 o 5,000 en el final del movimiento. Argentina tuvimos 6,000. Y luego fue increíble. Argentina, no sé qué hicieron, pero fue muy bueno. Y ves que el movimiento está creciendo globalmente. Y es muy interesante ver museos hablar con los demás. las universidades, también, cerca de ahí. Estas son las cifras del primer o segundo día. Bueno, y no se puede ver muy bien, pero en Brasil dice 3,000, pero ya debe haber terminado entre 4,000 y 5,000. Argentina, si lo ven ahí, llegó a 6,000, que es un número increíble. No sabemos qué es lo que hicieron, pero lo que hicieron fue fantástico. Y ven que este movimiento tiene un surgimiento global, que es interesante. Es interesante ver cómo los diferentes museos están comunicando y cómo estamos llegando a estos nuevos públicos por Internet. Y cuando hablamos de 3,000 o de 6,000, son instituciones que se registraron al evento, no estamos hablando de personas. Entonces, las colecciones tienen un poder increíble. Este es un ejemplo de 2017, pero se está creciendo más y más. Se dice que los museos no son neutros. Este es muy provocativo y ha muchas discusiones, muchas debates. Pero es muy importante abordar este poder de colecciones, conversar, engañar con las comunidades y tener un rol social dinámico en las comunidades. Las colecciones tienen un poder sorprendente. Las colecciones tienen un poder sorprendente. Esto es el 2017, pero lo que dice es que los museos no son neutrales. Los museos tienen el poder de traer las discusiones y los debates. Las colecciones tienen ese poder, mejor dicho. Y también de comunicarse con las comunidades, con la sociedad y con las comunidades en sus diferentes roles sociodinámicos. Esta es otra campaña que está creciendo, que es sobre la emergencia climática. Los museos cada vez más se están uniendo a esta lucha. Y este es el hashtag. Y este es muy nuevo. Esta es una exhibición que está abriendo en el Museo de Bristol, donde se hablaban de especies en peligro. Y se ponen un velo, un velo muy fino, negro, en los animales, las especies que son en peligro. Y es una manera de relacionarse a la visita en una manera muy sensacional. Esto es algo muy caro de hacer, pero muy poderoso emocionalmente. Y, por supuesto, tienes el hashtag y todo el ser en este movimiento global a través de la Internet para mejorar el poder de lo que quieres luchar. Esto es una nueva exhibición en el Museo de Bristol. Este está poniendo las especies amenazadas y a cada una le colocan un delgado velo negro. Es una forma muy poderosa, emocionalmente poderosa, de comunicarle al visitante lo que es el peligro. Y es algo económico. Acá está el hashtag y es un movimiento global que está ganando fuerza. Ok, y para terminar la presentación, solo quería decir que, como miembro de la Com-Call Board, Com-Call es un comité de ICOM internacional para la colección. Todos se conocen con ICOM, creo. Y hemos estado muy activos en Brasil. Y, por supuesto, hemos producido dos seminarios internacionales y un número de cursos también. Uno de los seminarios con participación de Perú, con Rubén y Céline. Y, por supuesto, estamos ahora discutiendo temas como non-collecting, la autoridad compartida y la repatriación, desafíos y oportunidades de digitalización, y la colección del contemporáneo. Y, por supuesto, lo que quería decir es que, nos gustaría mucho hablar con vosotros sobre esto. Y, tal vez, hacer cosas juntos con vosotros como Com-Call en Perú. Así que, esto es algo que sería muy, muy interesante, muy agradable para nosotros. Y estos son mis contactos, si queréis hablar más adelante. ¿Podemos volver a la otra parte? Sí. Gracias. 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 Gracias.